El pozole Cuando esté hirviendo el agua Vamos a echarle el pollo Echarle el pollo Hasta que se coza Vamos a echarle un ajo Y una cebolla Para que hierva Y ya está hervida el agua Para que no huela tanto pollo Aquí le vamos a echar El ajo No hay que se vaya Que se remoje Bueno aquí le vamos a echar Dos cebollas Dos cebollas para que Para que se le va El olor a la choquilla Choquilla, pollo Para que se van remojando Para que hiervan juntas Aquí ya lo tenemos Partido miren Ya ya le quitamos La mayor parte De la grasa ahora si Ahorita que hierva el agua Para echarle Ya echamos el pollo Le vamos a echar la sal Y ahí te vamos a esperar Que hierva Que hierva que ya esté medio sancochado Para echarle Para echarle el chile rojo Ahora si vamos a Vamos a taparlo Para que se Que se cosa Aquí ya estamos Ya estamos tipo Ya estamos deshemillando El chile guajillo El chile guajillo Ahí le mandamos unos saludos A los a los primos honduras A palero a él Que nos están mirando Estamos quitando la semilla Para que no haya tanta semilla Y aquí estamos echando la licuadora Esta para echarse Ya la carne Ya esta media suave Media suave En lo que se Se alcanza a coser Se alcanza a coser Y albir con el chile Y el orégano Pues ya Ya queda blandito Ahora si le vamos a echarle El orégano Porque este es nombre mexicano Le vamos a echarle el orégano Le vamos a echarle el orégano Ya esta suave la carne Para que sepa igual que el Menudo Ozole Ah que el pasole es lo mismo Pasole a menudo La misma carne Ahí le vamos a echar ese Para que agarre el sabor Y ahorita ya le vamos a echarle Este que esta bien molido el chile Y ahorita le vamos a echarle el chile Para que agarre el sabor A ver como queda Ya le echamos Vamos a echarle el chile Ya esta molido Vamos a echarle el sabor Para que agarre el sabor Ahora si se han pintado Se han pintado las aguas Ahorita le vamos a echarle otro rato Que hierva hasta que se ponga blandito Miren Y asi ya va a quedar Nomás le vamos a echarle Que hierva un buen rato Para que no se eche a perder Que hierva un rato Miren Y esto para que este bueno Le echamos unos 6 chile Para que agarre bien Y aqui ya va la segunda Segundo vaso Y lo vamos a dejar que hierva Ahora si ya que se ponga blandito Ya va a estar Y ahora mas para probarlo Ahora si Ya esta cocido Ya esta hirviendo Tiene todo Orégano Cebolla Sal Chile guajillo 2, 3 Unos 5 chiles cambray Y ahora si Y ahora si Listo para probarlo Lo vamos a esperar Que se cosa bien Aqui ya quedo el 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 La pura fiarita Miren Ahí esta su Miren Ahora si ya quedo listo Y ahora si vamos a Vamos a probarlo Miren Aquí a donde Miren 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 Ya se queda Ya que es Con estilo pasarlo Miren 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 Quedo suavecito Miren No quedo duro Miren Esta suavecito Miren Ahí mandamos saludos A todos los que están mirando Espero que les guste mas Los videos Ahí suscribanse Denle like O comenten Ahí luego les subimos otros videos Ahí Yo